hola cómo están mi nombre es marisela y vengo a presentarles el proyecto bueno algunos proyectos que hice a la vez y que terminé más o menos hace una semana pero no tenía tiempo para grabar este es un ataúd que compré muchos lo vieron en instagram y este lo pinté le puse pintura ahí se pegó es que se pegó con este pegamento creo que voy a tener que retirar un poco y así fue como quedó y le puse unas arañitas que tenía este que no ocupo el esqueleto todo completo lo quería poner aquí no ocupo le puse esto diamantina las arañitas estas chiquititas que compré en el dólar este le puse igual vida y pues me encanta halloween no hay otra cosa que decir más que eso que me encanta halloween ah hice también estas tarjetas me mandaron estos estos sellos o digi stands y los ilumine no quedaron muy bonitos pero pues se la llevo y así quedó por dentro eso fue lo que hice en ratitos ratitos que me siento y esta también esta brujita también la hice y pues me encanta me encanta estar haciendo algo porque tengo muchos problemas pero pues ahí la llevo ahí vamos sobresaliendo muchas gracias a todas las que están suscribiendo gracias a las que ya están suscritas este les mando muchos saludos gracias por sus oraciones por el problema que vengo de mi mamá va saliendo adelante con la ayuda de dios ok a este es mi álbum mi álbum que hice para esta para conmemorar halloween pero pues ya les dije que yo no tengo fotografías ni voy a esas fiestas porque pues acá somos latinos y nadie no nos gusta eso y pues no más que nada para los niños son solamente los disfraces o cosas así pero este vamos vamos a ir saliendo ok estas las hice con la maquinita esa bueno con la plegadora chiquita que llegó de una revista le puse estos murciélagos eran de anillo y le quité la parte de atrás son de plástico y les puse un poco de esmalte para que brillar y pues imprimí algunas fotografías para llenarlo y así fue como quedó estas son unas como transferencias no no transferencias son como unas calcomanías de acetato y pegan muy bien son unos gatitos eso los compré en el dólar estas son algunas decoraciones que ya tenía hace un año y este va aquí este va aquí y pues imprimir les digo estas fotografías vintage y me encantaron vi una de un álbum de las brujas de todas las películas y pues también me gustó pero pues escogía lanzar algunas fotos esto también son algunos tags estos son de los cupcakes y me gustó mucho y pues a mí me encanta no importa no importa que no me disfracé no importa que no vaya a fiestas pero a mí me encanta halloween me gustan los colores miren esto lo hice con sello con sellos y con glitter de spray estos son unos primos que tenía Johanna cierto son unas fotos igual que imprimí la perforadora de martha stuart me encanta este también aquí sale y sale frankenstein tiene este tag y vamos a cerrar el chipboard estas son las de acetato que les digo estos son unos ojitos les puse glossias para que resaltaran un poco más y aquí bueno porque qué significa halloween para mí estas igual tenía un anillo y les corte la atrás les puse un poco de glitter una arañita bueno acá también tiene otra foto acá está una tía mía con su mascotita yo claro ahí este es de chipboard nada más que lo pinté de color negro y esto también esto va acá aquí estamos mi hermana y yo también ahí disfrazadas espero que les guste compartan conmigo qué festividad les gusta más halloween, pascua, cumpleaños aquí le puse este es un sello el último sello que compré washi tay, la arañita de plástico y estos ratoncitos de la perforadora y pues se me hizo bonito este también y este tag y este que me gustó y hay muchas fotografías por el internet por google entonces pues ahí fui llenando mi álbum y pues así quedó le puse mucho tul mucho así para que se viera bonito espero que les haya gustado me dio mucho gusto saludarlas a todas y bueno pues por aquí vamos a estar un ratito no voy a poder subir videos muy seguido por lo mismo del trabajo cosas familiares y pero bueno les mando un saludo a todas gracias por verme y este cuídense mucho y síganme en instagram que ahí subo imágenes o cualquier cosita que veo que compro y que comparto con ustedes de la página de pinterest este yo tengo una casa muy chiquita y no tengo un un cuarto específico para escrapear sino pues yo escrapeo en mi mesa de mi comedor y tengo que levantar y guardar levantar y guardar y todo lo tengo en cajas entonces pues pues es para mí difícil enseñarles todo lo que tengo lo único que tengo ordenado pues es el papel porque me compró mi esposo un ordenador para el papel tengo mucho papel tengo mucho papel y quiero seguir comprando papel porque es lo que más me gusta y solamente eso y pues mis compras he ido a comprar muy poquito casi no no he tenido tiempo para ir a las tiendas estoy esperando que pase Halloween para comprar todo de oferta y disfrutarlo el año que viene me dio mucho gusto saludarlas bye adiós